¿Cómo fue tu primer amor hablando de amor? Aguanta, aguanta, aguanta Esto sí pica ¡Basuras! ¡Producción, todo! Me enamoré de una gelatinera ¿Y estuviste con ella? Y en eso que estoy conversando con ella Yo veo que ella mira algo Mira hacia atrás Atrás tuyo Con el agarrito en la mano Y me saca la mano Y me dice así, así, así Agárrenme la mano Me está mirando allá y me dice Y lo único que me dice, ¿sabes qué? Dani, perdóname Viene un pata ¿Un pata? Vamos, vamos, vamos Y la gelma me hacía así ¿Qué pasa papi? Pero no trates así Mi mujer ya tenemos como 5 años ¡Otra más! Me hiciste llorar, gelatina de mierda ¡Tú, tú, sí! ¡Bien! ¡Eso sí pica, maricón! ¡Bravo! Bienvenido sea el momento En el que tú decides abrir este contenido Para divertirte en esta nueva temporada Desde casa Hemos abierto las puertas de la casa Porque en algún momento escuché Que el que abre las puertas de la casa Abre las puertas de su corazón Así que ya sabes Si no estás suscrito en el canal Debes de hacerlo Debes de darle a la campanita Para que te enteres Cada vez que nosotros subimos Un video nuevo Y además también Si todavía no estás suscrito en Premium Debes hacerlo por 5 soles Vas a disfrutar de todo el contenido De preguntas que arden Y también de por algo Pasan las cosas Así es que Arrancamos esta temporada Con alguien que yo tenía Muchísimas ganas De tenerlo aquí en el programa Él es actor Imitador Y comediante Y en realidad Para mí Es uno de los mejores actores cómicos De nuestro país Ha participado en distintas producciones Como Lobos de Mar Mi amor nos casamos Sí mi amor También estuvo en Misterio Ha tenido participación en radio Durante dos años Lo hemos visto en muchos programas cómicos Pero sin duda El parque universitario Fue la cuna Que le permitiría hacer una carrera Tan exitosa En nuestro país Fuerte las palmas Para el señor Dani Rosales Papito Que lindo verte aquí Oye todo ese flor Y sin chuleta Que buena Papito Me he escaneado Pero lo macho Y eso que me he quedado corto Porque tienes En realidad tienes un currículo extenso Oye yo te estoy escuchando Y de verdad Tantas cosas he hecho en la vida Y me falta por hacer Y falta un montón Porque yo me he hecho un pequeño preámbulo En realidad Porque empezaste en el parque universitario ¿Verdad? No en realidad empecé en el mercado de mi casa Anda En el mercado de mi casa ¿A qué edad? A la edad de 15 años Chibolito Era un lorito tierno Papi ¿Cómo te va con el ají? Esta temporada yo la quería arrancar contigo Porque Si he visto Si he visto Si he visto tus videos Pero comes ají ¿no? Como ají Como ají Sí como ají El problema es este Cuando pasan las horas Y tienes que pues este No mañana es el problema Mañana es el problema Y me vas a querer escribir Y te vas a ver Y me voy a acordar de ti Bloqueado Yo lo bloqueo dos, tres días Y de ahí los desbloqueo Claro Para que no me gran putee Ok Un saludo muy cordial A su mamá De los que han hecho esto Antes de empezar las grabaciones Muchísimas gracias Ya lo veo Ok Ok Arranquemos La primera Mientras que tú das un buen mordisco Yo hago la pregunta Ya ¿Hay que mordir al arranque? Claro Si Juan Con amor Eso papi ¿Cómo llegas por primera vez Al parque universitario? Está suave Bien, bien, bien Sabroso Está bueno Venga ahí para ustedes ¿Cómo llego al parque universitario? Llego buscando trabajo Ok Yo no terminé la secundaria Que está mal chicos El estudio es muy importante Mi papá Me dijo Bueno Si ya no estudias No quieres estudiar No te harán estudiar Entonces dedícate a trabajar Voy a ayudar No te voy a mantener Tú estás bien guama Acá no Acá Te vas a ganar El plato de comida La luz que prendes El agua que utilizas Acá te lo vas a ganar Busca trabajo Entonces comencé a buscar Pero ya este bicho De la comicidad Ya me Ya estaba en mía Definitivamente Ok Comencé a buscar trabajo De verdad De verdad Con mi Con mi poca experiencia Lo que yo sí tenía Era experiencia en ventas Porque mis padres Venían a barrotes Ok Mi papá era Este Abarrotero Pero De los De los Que se tienen en el suelo Con su bolsa azul Ajá Entonces Y a mí me encantaba Por ejemplo Este Cuando yo vendía Abarrotes Ordenadito Mi detergente Mi jabón Bim 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 Bien chévere Entonces este Comencé a buscar Trabajo Los deberían Abarrotes Señor Yo sé Yo sé De abarrotes Ay Llámame Mañana Mañana Y así Hasta que llego Al parque universitario Y veo En realidad En realidad Yo no llegué Al parque universitario Llegué a la plaza San Martín Ok Y vi un cómico Que ya ¿A qué viste? ¿Te acuerdas? No es que Es un cómico Que no era conocido Ya falleció también Ok Se llamaba Michael Era narizón También me acuerdo Ya Ya falleció Entonces comencé A ver su humor Su humor Y esas cosas Que te va jalando Que como Como el libro de la selva Cuando la Cuando la serpiente Te habla Y Vas quedando así Y me enamoré Me enamoré ¿Te enamoraste de Michael o de No, no, no Para saber No, no, me enamoré Del arte Ah, ok, ok, ok Al día siguiente Volví al Al parque universitario Ahí llegué Ajá Y lo vi a tripa Por primera vez Ya lo había visto En trampolín A la fama Porque yo no soy De esa época De trampolín Pues Yo soy de otra época Yo soy de la época Después Después, claro Entonces ya lo viste En trampolín Oh, qué guau Ve la tripa Para mí fue Guau Acá De la televisión Y comencé a ver Su trabajo Y me seguí enamorando más Esa noche Llegué a mi casa Y dije Papás Conseguí trabajo Dije Conseguí trabajo Ay, qué bueno Hijito ¿Cuándo empiezas? Desde mañana Recuerdo que yo dije Ah, no Es acá Ya mi mente Ya había Ya había Ya sabía Este Sabía Este Yo sabía Lo que tenía que hacer Dije Se había Determinado Hacer esto Esto Entonces me compré Una bolsa de caramelos Y dije Para que no digan Que Estoy chambeando Tengo que llevar Dinero a casa Y comencé a comprar Mis caramelos Ya Ese día A mí me acuerdo 60 centavos Ya Y tenía una platita Decía Un esto ya sobrado Dije que Esto me han pagado Entonces Pero prácticamente Todo el día Paraba en el parque universitario Y a la hora que pedían La plata Me hacía el loco Y me iba a otro lado A la hora de la colaboración De la colaboración Y así Así estuve Hasta que un día Habrá pasado un mes Practicaba en mi casa En el espejo de mi casa Todo lo que había escuchado Y lo que me acordaba Apuntaba en un papel Este es el chiste Es así Hasta que un día Dije Ah no Hoy domingo O perdón Mañana domingo Voy a hacer Mi primer ruedo callejero Y fue en el mercado De mi casa Donde había mis abarrotes No Pero allí No te dio roche Porque todo el mundo Te conocía Claro Pero era un mercado Como te digo No era un mercado Cerrado Sino era un mercado Bueno Lo llamaba mercado Porque todos los ambulantes Se tiraban en el solo Y era una pista Había agarrado una pista Y a los costados de la pista La gente se ponía Y caminaba Como una feriera Entonces gente caminaba Gente que me conocí Y gente que no Claro Entonces comencé a hacer mi ruedo Señores que por acá Por acá Y me acuerdo que sí Junté la gente Y una señora Que vendía Le pasó la voz A mi mamá Tu hijo Está haciendo Cochinaza Ya Haciendo rued Te quedé chistoso Y me acuerdo Que habría durado 15 minutos Y como no sabía Más del arte Repetía lo mismo No te puedo creer O sea Simplemente tú agarraste Y dijiste Esto lo utilizo ahorita Y lo repito Y lo repito Y lo repito Y la gente obviamente Se burró Que tiene Y me acuerdo Que me Me acuerdo que me hice Algo de 5 soles Ya Y mi papá Me acuerdo que me llamaron La atención Y yo le dije la verdad Papá Sabes que quiero Quiero de verdad Ser comediante Quiero Quiero dedicarme a esto No quiero estudiar Que está mal Voy a repetir Está mal No está mal Es lo que yo le digo Ahora que soy padre de familia Eso le digo A mis hijos La suerte El talento La oportunidad Lo he tenido yo Claro Ese talento Y esa oportunidad No la van a tener ustedes Cada uno se forma Su propio destino Entonces eso es Digo yo puedo Ustedes me ven Con que ahora Ahora les puedo dar Lo que yo no tengo Pero eso es Mi habilidad No su habilidad De ustedes Claro Pero que bueno Que ya Ya estás aplicando Ese mensaje Que es el mensaje De más correcto Como tiene que ser Y lo veo bastante tranquilo Ya queriendo agarrar otra alita No le ha picado No espérate Vamos a la siguiente Vámonos a la siguiente No no Claro Dale Eso Tú querías Querías comer alita Vamos a comer alita Dale con amor papi Ajá Es cierto Tu cara de maquiavélico Que te veo No mi rey Yo te quiero Por favor Por lo que no lo conocen A Christopher Christopher se hacía Mi amor Sí mi vida Claro mi amor Papito En su frase es Toda la vida Papito lindo Es su frase Papito lindo Tú dale nomás Que acá te tratamos Con amor Eso ¿Cómo fue Tu infancia? Mucha anestesía Sabroso 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 No sabroso no Aguaman ¿Cómo fue? Ah pero se la come Le dejó Pero el huesito Pelado 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 ¿Cómo fue tu infancia? ¿Mi infancia? Ajá Mi infancia Tú tienes una pinta De haber sido Más inquieto Pero el demonio De Tasmania Era un huevón A tu lado Claro Bien maquillado Me pasa papi ¿Qué pasa? Basuras Ustedes son Marisa Escúchame Estás en el dos No puede ser así No puede ser Que estás en el dos Son ocho Jamás Tuve una infancia Muy bonita No me puedo arrepentir Una infancia Bien bacán Siempre en Navidad Gracias a Dios Recibió mis regalitos Siempre 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 Mi papá Un humilde Electricista Carpintero Y entre todas sus cosas Mi papá siempre Nos ha dado En su pobreza Lo que Hemos querido O sea Hemos querido Una zapatilla de marca No nos habla La zapatilla de marca Pero sí Una réplica Pero sus zapatillas Tenía Pues decían Naya Claro Nay Bamba Pero decía N-A-Y Pero decía Nay Claro Este Un Adidas Que tenía cuatro rayas Pero decía Adidas Mi papito Que Dios lo tenga En su gloria Se me fue el año pasado Pero sí Y eso es lo que yo Le he inculcado A mis hijos También Mi papá Dentro de todo Mi papá Siempre nos ha apoyado En todo Y una de las cosas Que rescato De mi papá Es que me enseñó A conocer a Dios Mi papá Era una persona Católico Cristiana Ok Entonces tú sabes Que los cristianos Tienen otro tipo De pensamiento Entonces Me crié Con esa buena base Yo te lo digo Fue una buena base Claro Que te diga Que mi papá No me ha castigado No me ha pegado No me ha tirado correa Esa es mentira Y creo que es lo mejor Yo agradezco a mis padres Que buen correazo Me has tirado papá Que buen correazo Mi mamá Me ha dado Un chancletazo Porque si no Hubiera sido otra cosa Mucha gente Los psicólogos Dicen Y así me critiquen No que los hijos No se les pega Que no que los vas a traumar No Tú 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 te has creado Antiguo Que yo Eres un pata traumado No traumado Porque tampoco creo Que abusaron conmigo Por ahí era un carajo Y un chancletazo Que volaba por ahí ¿No? Un correazo Nunca me dieron un correazo Te mentiría Pero tampoco Yo no me lo buscaba También Yo he sido bien tranquilo Bien Es que bien Sanorio Era de los callados Pero cuando te soltabas Las bombitas Te soltabas las bombitas Era linda ¿No? Ahora Finalmente también Dani Eres Es la crianza A la antigua O sea Es la crianza Que tenían nuestros padres Según los recursos Que tenían nuestros padres ¿No? Ahora de repente Pues hay otro tipo De recursos De repente ya También las generaciones Han cambiado Ya no es necesario En algunos casos De repente Yo muchas Sí La generación de ahora Por ejemplo Yo digo Si hubiera habido Si hubiera habido Leva En esos tiempos Te juro que no hubiera Ni un bago en la esquina Chupando Haciendo la bronca En la discoteca ¿Te acuerdas o no? Si no tenías la boleta Que además era una hoja Nosotros paramos Trahumados Señores Señores Paramos traumados A mí me bajó De la combi Los cachacos Y por cinco sol Me decía Arranca 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 No me lleves Cuando veías llegar La burra Esa grandaza Bueno Pero que no sean burras Se llamaba el camión El camión de la policía Sí 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 Yo decía Este cholo A los cachacos Yo soy trabajador Mira Me enseñaba mis caramelos Ajá Arranca Le daba cinco soles Diez soles Y acuéntate a tres No te quiero Arranca Arranca Y así me salvaba De la leva Ahora los chicos Son más rebeldes Ojo Que antes Ojo Es que escúchame No te pasa Porque a mí ¿Sabes lo que me pasa? Que hoy por hoy Yo repito Muchas de las cosas Que me repetía Mi mamá O mi papá Como por ejemplo La música de antes Ni punto de comparación Con la música de ahora Definitivamente Pero era lo mismo Que decían mi papá Y mi mamá Cuando yo les enseñaba No sé Pues a los cantantes Del momento Me decían No Pero la música No Que los tiempos de antes No Y que las generaciones Todo va cambiando No pero definitivamente La música de ahora Y sin menospreciar De verdad Para mí Es basura De verdad Para mí Para mí es basura Pero no todo papi Porque eres así No no yo sí Yo sí Toda la música Para mí Es Tiene Que te agarro por atrás Ah ya Te refieres al reggaetón Al reggaetón Estoy hablando ahora del reggaetón Ay 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 Estoy hablando Ese género Especialmente Específicamente ese género Para mí Y bueno Hay gente que le gusta A mí De verdad Que lo utilizo Te digo la verdad Lo utilizo con fines comerciales Si por ahí Tengo que hacer alguna promoción Con la canción del momento Yo también No pero Pero no Definitivamente no es algo Que esté en mi playlist Ok Está sudando Vámonos con la tercera Qué rico Vámonos papi Vámonos con todo A la mierda No yo como igual que tú Claro Si quieres te la cambio Tres temporadas Obviamente No me estás acostumbrado Está guamá Yo no Más acostumbrado Vamos dale Con amor ¿Cómo fue tu primer amor? Hablando de amor Qué buena pregunta Qué buena pregunta Mi primer amor Mi primer amor ¿De qué? ¿De colegio? El primero ¿Cuál fue? ¿En el colegio fue el primero? Sí ¿Ahí? Chiquito ¿Qué edad tenías? Estaba en secundaria Secundaria 13 años Ok No me digas que fue una profesora No, no, no Ni tampoco el director Fue una chica Se llamaba Se llama No sé Se llamaba O sea No sé No sé nada Marlene ¿Ya? Ah Te acuerdas hasta el nombre Marlene Si me estás viendo Mírate a la casa Estaba templado Se no va Se no va Se no va Yo estudié En el colegio Este Inca Pachacute De San Juan de Miraflores Ok Antes se llamaba El colegio ruso Ajá Entonces Era ese típico Que De que Oye Él te gusta Y Y Y había un este Un este Mensajero ¿Te acuerdas? Ah De todas maneras Y que te decía el bajo Pues obvio Oye Dice si le gusta Sí Dice que sí le gusta Dice Pueden ir atrás a conversar Claro, claro Atrás El patio Había Siempre en el colegio Hay un sitio en caleta Hay una caletita Y ahí no se Y si no hay Te la inventas Nos encontramos Y Oye A veces yo recuerdo Esa época Esa es una Esa es la inocencia Pero es linda La inocencia Te ves estúpida Te ves estúpido Sí, claro No sabes qué hacer Y esa es la huevada Que te vuelve estúpido Y la chica ahí Y la chica Y este Oye este A la una salimos Sí, a la una salimos Oye Ya te dijo fulana Que tú me gustas Sí, ya me dijo Y ahí Y ni se mira Ni se mira Ya este Este No sé si Si podemos salir No No sé Pues tú me dirás Oye La verdad Yo quiero ser tu enamorada Yo quiero ser tu enamorada No sé Déjame pensarlo A la salida te lo digo Y de ahí te pasaban El slam Para ver qué tanto coincidía Claro El cuadernito De las preguntas De la huevada A ver Qué tanto coincides Pues Oye El primero Esa fue la muerte Esa que ¿Y cuánto tiempo Estuviste con ella? ¿Recuerdas? Fue todo el resto Un mes Son romances Son romances De escuela Pero te enamoran O sufres No Uno sufre Sí, si uno sufre Claro En el colegio Sí me han hecho Y yo Me has hecho cuidado Yo estaba templado De una flaca Bien guapa Que era hermana De un amigo mío Ah, ya Un amigo mío Y yo le digo Pensé que me ibas a decir Era la hermana de Marlene No, no, no Ok Hermano de un amigo mío Y le digo ¿Sabes qué? Yo le dije a mi amigo Estoy enamorado de tu hermana Y como era mi amigo Bien patrón No sé Habla con ella Si estoy atracatatraca Bien fresco Ah, bien Pero bien Pero yo le hablé bonito Mira que yo no Falta respeto Yo primero te estoy Eso es válido Eso es válido Porque creo que es lo correcto Claro Y me declaro Era guapa, 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 guapa Guapa, guapa ¿Sabes qué? Te enamoré de ti Y me dijo ¿Sabes qué? Me dijo ¿Sabes qué? Disculpa Pero yo te considero Como amigo nomás Disculpa Pero entre nosotros No puede pasar nada ¿Qué pasa? Dos días no fue al colegio De vergüenza, guapa De vergüenza Y ahí sí yo lloré Que me estás viendo Escúchame bien Por ti lloré ¿Cómo se llama? No me acuerdo su nombre De eso no me acuerdo su nombre Y siempre me acordé De esa choteada Fue mi primera Que me rompí La primera mujer Que me rompió el corazón Pero escúchame Pero felizmente Que la entendiste Y ya lo superaste No, me sentí Me sentí como una mierda, mano Claro, pero hay otros Que se entercan Porque me dijo No, la verdad que no No, no, no Pero oseo Yo no puse Así Yo no puse Con desprecio Con desprecio Y luego no Llego, llego a televisión Ok Te la encontraste Y me la encontré Eso te iba a decir Y me la encontré Hola, vení Fuera, mierda Fuera, mierda Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, también televisión ¿Cuándo salimos? Fuera Así es la vida, papi Así es la vida Así es la vida ¿Y estaba bueno o no? Ya no, ya Sí, estaba bueno Pero ya era mamá Ya No, no, no No, amiga No, no No, no No Fuera O sea que de chiquito Fue tu primer amor Y tu primer dolor también ¿Cómo? No, o sea, no Sentimental Me estás diciendo Que te hizo llorar Te hizo llorar Claro, a eso me refiero ¿Qué edad tenías Más o menos ahí? Pero siempre He sido recursero En el colegio ¿Y qué edad tenías ahí? Ya 15 Ya 15 Ya, y a qué edad fue tu primer amor el que ya No, me enamoré Y estuviste con ella O con él, no sé ¿Ah? No, o sea, no sé Yo pregunto Pero son preguntas que arde Yo pregunto nomás No, pendejo Con ella, con ella Que me templé bien, bien Claro, no, ya, ya, ya Enamorada, pum Chapada de la mano Cine domingo Fue con la madre de mi hija De mi primera hija ¿Ya? Bueno, yo, yo tengo tres hijos Bueno, así me han dicho Entonces, sí Tengo que hacer a de ella Ok Sí, sí Entonces Me enamoré en la Plaza San Martín ¿Te acuerdas? Ahí la conociste ¡No! Ya se acordó de algo Tengo que ¡No! ¡No, no, no! Me has hecho acordar, loco Antes hubo un amor Sí, yo empecé A trabajar en la calle En el Centro de Lima En la Plaza Mancocapa Ya Y me enamoré De una gelatinera En la Plaza Mancocapa ¡De una gelatinera! Te daba tu gelatina Sí No, yo la compraba Me has hecho acordar ¿Y estuviste con ella? ¿O te choteó también? Sí, sí, sí No, ya sí Ella sí Pasó de todo Lo que tenía que pasar Ok, ok Relación Relación ¡Feliz yo, pe! ¡Feliz yo! Dije, ya tengo a mi mujer ¡Claro, claro! ¡Mujer! Y un día estoy conversando con ella Le digo, así, así En la Plaza Mancocapa Ella estaba con su bolsa de gelatina Y entonces, este, estamos así Estamos conversando, ¿no? Oye, ya, ¿a qué hora terminas? Bueno, terminas a la tal hora Ya, pues, ahí nos vamos, pues Ya, ya sí, bajamos No, no, no Porque siempre, ya, esperaba que ella termine Yo termine Ya, ya Yo estoy conversando con ella Yo veo que ella, ella mira algo Mira Atrás Atrás tuyo Atrás mío Y yo estoy así, con agarrito en la mano Y me saca la mano Uy, no Y me dice así, así, así Mira, agárrenme en la mano Sí, acá Como está mirando allá Y me dice ¡Oh! Mi amor, ¿qué pasa? Y lo único que me dice es que Dani, este Así se le queda su lago Perdóname Se jodió todo ¿Viene el pata? ¿Viene un pata? ¿Un pata? Un pata ¡Uh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Uh! Papi, ¿qué fue? ¿Qué pasa, Leo? Y la germa me hacía así Eso que Eso que Con los ojos te dicen No Que no digas nada Cállate ¿Qué pasa, papi? Pero no trates así Ya uno, ya dame ya Ya claro, ya Bueno ¿Qué pasa, padre? Ella es mi mujer, pe Ella es mi mujer Ya tenemos como cinco años ¿Qué? ¿Por qué? ¿Tú tienes algo con ella? Y la germa Y su mirada decía No digas ni Concha de su madre No, no tengo nada con él O tengo algo contigo Ya no, te llevo He sido tan caballero A pesar que he sido Cállate lo que quieras Pero tengo mi corazón Y he sabido respetar a las personas O dime si no, compare O dime ¿Ha estado contigo o no? Y yo le digo No, mano Me dice Yo no te creo, compare A la firma ¿Estás teniendo relaciones con ella o no? Uy, conche Eso Y yo no, hermanito Y así la miraba Así la miré El pata acá Y él No, nunca he tenido nada con ella Simplemente Somos amigos ¡Nada! Ya, compare Ya Así es Era su marido Su marido Cinco años, pues, claro Ese es firme Ese es marido, marido Para que te digan A los maleados, ya Claro, claro Se fue Casa Me puse a tomar La clásica Tenía mi barcito Y ahí sí Me puse a llorar Si me estás viendo Escúchame Otra más Me hiciste llorar Gelatinera Tú, tú Sí La segunda Que me hizo llorar ¿Y cuánto tiempo Te tuvo así La gelatinera? 15 días Buenos días, ¿no? Dos semanitas Pero felizmente No caíste más en el Y volví a la zapartina Volví a la zapartina Pero ya no te hablaba No, ya no la hablé Ya no ¿Qué le vas a hablar? Qué buena Ok, vamos con la siguiente Qué buena historia Señores, te contaré Que me está empezando A arder acá No, y no sabes Lo que te va a arder mañana Ok Ay, Dios mío A ver, la lego en todo Con todo La lego en amor Papi Ya Va así ¿Qué tipo de trabajos Te tocó hacer en la vida? Uy, coche Mierda 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 Esto sí pica, maricón Mierda 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 Aguanta, aguanta Mierda 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 Esto sí pica Basuras Producción Todo Oye, sí pica, papi Ah Oh A ver Aguada, una limpiada A ver si pasa Oye, no, le saques ¿Cómo le vas a sacar? No, le saques No, no Peor, ¿sabes, no? Es peor Claro Peor eso Igual, si le sacas Es peor Porque lo metes más Lo metes más ¿Qué trabajos has hecho? Porque me has hablado Que tú desde chiquitos Has empezado a trabajar Miércoles Miércoles Este sí me diste bien, ¿ah? Sí, papi, tranquilo Todo está bien Eso Toma tu agüita ¿Quieres más agüita? Sí, sí, más agüita, por favor A la mierda Ya ¿Qué pasó? Se olvidó la pregunta ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué tipo de trabajo ¿Qué tipo de trabajo Choco, raro La gelatineros Ya 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 Es que estábamos La disquita Contigo Que me estás mirando Ya, dale Ya, coche Ya Entonces ¿Qué tipo de trabajo Se tocó hacer? ¿Qué he hecho? Esto has trabajado de todo He vendido caramelos Ok He sido, este Abarrotero Abarrotero Eh Eh ¿Qué más? He sido He sido armador de circo ¿Cómo es armador de circo? Armador de circo Peón de circo O sea que se arma la carpa El que desarma la carpa El que le pone todo Molestaca Chanca Ahueco Para que Antes se ponía alambrado Ahora está prohibido Hacía hueco para hacer alambrado Ah ¿Tú? Sí, sí, sí ¿Y quién te enseñó a hacer esto? He vendido chicha ¿En dónde? Marciano Con mi hermana ¿En tu casa? No, en mi barrio Ah, ya No puede ni hablar He vendido zapatos que mi papá Te dije que mi papá era eléctrico Ajá, ajá Mi papá hacía zapatos Ya Zapatos de lona Ajá Él los hacía Con su arma y todo Y este Y me ha hecho jugar eso Tengo una anécdota con mi hermana Con mi hermana Habíamos vendido Me acuerdo Este Todo el día marciano Desde las nueve de la mañana Hasta las tres de la tarde En todo el sol Ya Tenemos nuestra ganancia marciano Que mi mamá nos hacía Los marcianos De chicha Y de fresa Causa Y cometo el error Cometo el error De apostarlo todo En esos patas Que dicen ¡Mire la bolita! ¡Mire la bolita! ¡Mire la chapita! ¡Mire la chapita! ¡Mire la! ¡Mire! ¿A dónde está la bolita? ¿A dónde está la bolita? Y mi hermana me decía No, Dani ¿Pero todo, Dani? Todo Mi hermana yo ¡Mire la chapita! ¡Mire la chapita! ¡Mire la chapita! Yo me lo tiré ¿Qué le dijiste a tu mamá? Que me habían robado Mi hermana nunca habló Sí, quedó calladita Pero nunca más lo hiciste La volviste a cagar Que lo robó Que lo robó No Que claro Que nos habían robado Pero no nos habíamos cuenta Claro Algo así Claro, claro, claro Y mi hermana lloraba Hasta ahora Con la mierda Y una vez que empezaste ya Con la comedia ¿Solamente te has dedicado A la comedia? Sí, me dedicaba A la comedia Pero bueno No solamente A la comedia Delante de la cámara Porque tú también produces Produces tus espectáculos Yo produco mis espectáculos Que de hecho Tengo esta maravilla Que llegó a mis manos Mira, por favor Antes tú podías Comprar tu CD De hecho que es En algún momento Yo me acuerdo Haber escuchado Los cassettes de Vinco ¡Hala! Claro, los chistes Los chistes de Vinco Pero en cassette Ahora la modernidad Ya te ha traído El USB Show Habla causa El arte de reír En audio Pero mira qué bonito Sí, sí, sí Ahora es micro Micro CD Y tu tarjeta De Y acá es tu show Este es tu show Este es mi show Ya lo pueden adquirir Lo pueden adquirir Con nosotros A la Al Instagram oficial A los gasados oficial Y también mi show Los vendo A Los vendo a 10 solcitos Ajá Así que muy cómodo Al alcance de los bolsillos Ya no vendo CDs Antes vendía CDs Claro, claro Ahora los estoy vendiendo ¿Tú sabes que esta idea Yo me la compré De los coreanos? Los artistas Que hacen como K-pop 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 Venden así ahora En sus conciertos Pero claro Es que obvio Y es la forma Como además Llegas también Como dije Antes era en CD Antes incluso en CD Era en cassette VHS VHS Betamax Incluso Y ahora Ya lo puedes Comprártelo Lo pides Y hay reparto Para todo Lima Sí, hay reparto Para todo Lima Para todo Lima Ya saben Llamen al whatsapp oficial Y se les entrega Igual el número De whatsapp de Dani Va a aparecer Aquí Ahí está En pantalla Así que llamen Pidan su show Que se los pueden llevar A cualquier punto De nuestra ciudad Los esperamos Llama ya Ok Vamos con la siguiente Yo lo veo muy tranquilo Pero bueno Dice así No, ya es la quinta ¿No? Sí, ya es la quinta Esta de aquí papi No, esa es suavecita Esa es tranquila Una salsita de palta Vas a vuelta por favor Inviten la agüita por favor Por favor, vas a vuelta ya Dale, dale con amor Dale un buen mordisco Un buen, buen mordisco Hoy más que nunca Estamos propensos A vivir deshidratados Y motivos hay De sobra Por el infernal calor Una afección estomacal Una intensa jornada deportiva O la resaca Luego de una Juerregaza Para todas esas situaciones Está Frutiflex La única bebida Rehidratante Con 50 mil equivalentes De sodio Que es la fórmula ideal Que necesita tu cuerpo Para recuperar los líquidos Y electrolitos perdidos Con Frutiflex Hidratarse es fácil Gracias Frutiflex ¿Alguna vez te has sentido rechazado Por ser cómico? Sí ¿Cómo? ¿Por quién? Cuéntamelo Un día entregué una pollería Una pollería Ok De marca De nombre Más que reconocía De pollo La verdad es carísimo No voy a decir el nombre Pero imagínate Qué pollería es carísima Ok Carísima Villachique Enorkis Pardos ¿Cuál? Najarro y Chicha Como 25 soles Ah no es ninguna de esas Esos otros Carísima Najarro y Chicha Era cumpleaños de mi hija la mayor Ahora tiene 26 años Se llama Nicole Obviamente iba a gastar Mi dinero Claro En todo el baño En todo el baño Y ni siquiera mira Me ha criticado El público que estaba Sentado alrededor Me criticaron los mozos Un mozo En especial ¿Qué te dijo? Entro al baño No puedes hablar No es el micro Es que es tu lengua Entro al baño Y escucho Que el mozo Ni bien entra al baño A ver A ver Deme agüita Pero te ha chapado la anterior No, esta Ah, esa Te ha agarrado Ok, entonces Es el cumpleaños de mi hija Estamos La madre de mis hijos Mi hija Éramos algo de 5 o 6 Ok Entonces me voy al baño Y siento que el mozo me dice Así Despectivamente Así Así con esa Tú te das cuenta Cuando alguien Te dice broma Y tú te das cuenta Cuando alguien Te lo dice de acá Claro Cuando sale y de acá Con dolor Acá dice Y este huevón ¿Qué hace acá? ¿Qué? Así Y este huevón ¿Qué hace acá? Así Tal cual Porque en un sitio Como te digo Fichonis Fichón Terminé de hacer Mi necesidad Mi pichín Salgo Y digo Obviamente Si yo Iba a decir Hoy Iba Con el dedo acusador No iba a dar Claro Entonces Como uno es callejero Y discúlpame la palabra Como uno es rata Vivo Un zorro viejo En esto Yo había escuchado Su voz clarito Ajá Y obviamente Tenía que descubrir Quién había sido Claro Obvio No te ibas a ir tranquilo De ninguna manera Ni caragua No Ni a balas Ni caragua No había forma Yo soy bien picón Y se nota Y comienzo Mujeres no Porque era hombre Ok Hermano Disculpa Una consulta Este de aquí Si voy a ¿Dónde encontré una farmacia? Ah señor Por allá No tú no eres Claro Ya te abrí el trato Pues el trato Automáticamente cambia Y comienzo Y uno que estaba Allá al fondo Y yo pulseo Mano Este Ah ya Me dice Voy a hablar contigo Le dije Vé, vé, vé Digo Tú qué mierda Te quieres para decirme ¿Qué hago yo acá? Señor Yo no hablaba así Tú has sido Tú has sido Claro Lo sacaste por la voz Claro Pero obviamente La voz Mira Yo fuera malo Le digo Yo llamé al administrador Y hago Eres señor chongo Acá el escándalo Diciendo que tú Me haces Discriminado No solamente tú Sino Yo digo que este local Me ha discriminado Como cómico Y yo No señor Te lo pido Y llamé al Llamé al administrador Y se lo dije Mira Este Tienes que tener Mucho cuidado Con este Con este trabajador Porque este Me ha hecho así Yo no quiero que lo votes Le digo Porque si tú lo votas Yo también te voy a hacer chongo Yo no quiero que lo votes Simplemente que aprenda la lección Pero ahí Te das cuenta Porque yo voy a venir Mañana pasado Y yo quiero Yo quiero encontrar El local todavía Pero simplemente te digo Llámane la atención No debe tratar Así la persona Entonces sí Me he sentido Mal Por ser comediante Y más Y más que todo Comediante Que vengo de la calle Sí me ha tratado mal Y me sentí mal 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 Nunca se lo dije A mi familia Nunca se lo dije Yo llegué A mi hijo Y la madre me dijo ¿Qué ha pasado? No Quería tomar esa foto conmigo Es un chongo Un chico Claro Ah ya me hice Nunca se los comenté Ahora que lo estoy haciendo público Sí Claro pero para que incomodarlos En el momento Pero ahí también te das cuenta De esa línea Tan delgada Donde Sin querer Un trabajador Ha podido meter En un grave problema A la marca Incluso Porque como tú dices ¿No? Has podido agarrar tu teléfono Grabar una historia Y decir Miren aquí me discriminaron En tal restaurante Y O sea ¿Por qué? Por el mal comentario De un De un trabajador Desadaptado Ah y el ministerio me dijo Que me puede dar Otro cuando yo quiera Y consumir lo que quiera No se trata de eso Nunca lo hice No no se trata de eso Nunca lo hice Porque si no Van a pensar que lo he hecho Con ese propósito Por supuesto Nunca lo hice Nunca más aparecí en su local Hasta ahora Y ahí quedó Y ahí quedó Obvio Sí por supuesto Continuamos Siguiente pregunta papi Vamos mira Ya estamos llegando al final Son tres últimas Y ya estamos ya Dale con amor Dale con amor Pues mira Esto es lo de producción Lo embarra Lo embarra Bien Claro Es para que muerdas con gusto Mi rey Para que muerdas con gusto Ya ¿Cuál es el chiste Que siempre te salva un show? ¿Cuál es el chiste? Que siempre Ese es el que dice Puta man El público está abajo Ah ok Te saco a ti Y te levanta el público En un show Tengo varios Pero cuando es reunión Si tengo una especial ¿Cuál? ¿Cuánto? Sí obvio 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 Tienes razón Esto No lo sientes Porque tu boca ya está En tu horno ya 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 no sé que tomar Agua Y yogur Ya no sé que tomar nada Ya Dice así Había un conejito blanco Ok Que estaba yendo por el bosque Estaba yendo por el bosque Y ve Una jirafa Que se iba a drogar Con un troncho de marihuana Ok Ya, ya, ya la vi Ya, estaba para prenderlo Ok Y el conejo blanco No, señora jirafa No se drogue, por favor No se drogue Eso hace más para la salud No se drogue, por favor Tierno Mejora que correr por el bosque Quédate bien para la salud Y la jirafa Recapacita ¿Qué pasó, conejo? No me voy a drogar Bote el troncho de marihuana Ok Se pone a correr la jirafa y el conejo Los dos Y ve un rinoceronte Que se iba a meter pasta básica Pasta, pasta Y es lo peor No, señor 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 Señor, por favor No se drogue, señor Pues ya no puedo hablar ¿Eh? Señores, no se donde No se drogue No se drogue ¿Qué hace ese mal para la salud? Mejor que correr por el bosque Ok No se drogue, por favor Señores, no se donde Y el rinoceronte también No voy a botar esta maldita droga Y bota el troncho No bota Se pone a correr el rinoceronte, la jirafa y el conejo Ok En eso Escúchame, esto es chiste de una faula Puta, qué largo Pero el mate es bueno Ok, así Corriendo el rinoceronte, la jirafa y el conejo Ok Y en eso ven un tigre que sí va a inyectar heroína Ah, mierda No señor, señor tigre, por favor No se drogue No se drogue Ah, que corre por la selva Que hace ese bien para la salud Y el tigre también Está bien, conejo Bota La heroína La bota Va a correr el tigre, el rinoceronte, la jirafa y el conejo Ah, mierda Y ven un león que se iba a drogar No, también, ¿con qué? Con éxtasis No Acaba listo, lo metes a la pastilla No, señor león No se drogue Y el león calle Conejo cuncha Y le saca el ancho Y la jirafa y el rinoceronte y el tigre Saca cara por el conejito ¿Por qué es malo, señor león? ¿Por qué hace eso con ese pobre conejo? Si nos está diciendo que no hay que drogar, no pone esto bien Y el león dice, cállense la boca Usted no conoce en este conejo Este conejo cada vez que se coquea nos hace correr a todos Vale, valió la pena La fábula para el remate De verdad que valió la pena Qué bueno Y hay siempre un chiste que te va a salvar Y te va a levantar Qué tal conejo con chiste Acá tenemos varios conejos Ok, ¿cómo vas con el equipo, papito? Te contesto Ok, vamos con la siguiente Que quedan dos nada más Y de acá nos vamos rapidito a Premium Ya sabes que si no estás suscrito en Premium por 5 soles Puedes divertirte con todo el contenido de preguntas que arden Y de por algo pasan las cosas Ahí en Premium puedes ver cuando me voy al baño Cuando lloro y todo lo demás Ok, vamos con la penúltima, papi Esta de acá Ay, con chiste Esa última sí me picó a mí bastante No le saques Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Dale, dale, dale Puta, yo le veo pepa No, papi Eso es maní molido ¿Harías una película para adultos? Ufa Ay, con chiste Sí, carito de agua Oye, ¿qué pasó? Mierda No está bueno No está bueno No está bueno Dice Ah, no está bueno Dale, tranquilo, papi Tú respira Se viene el podcast con Christopher Young Yo voy a hacer la misma hueva Próximo día me voy a México Con chamaria Y me voy a Iquitos De ahí hago a tener su ajís Uy Ay, este de hecho Que el que te acabas de comer es Iquitos Que este es un pipí de mono Este es un pipí de gorila No, o sea Es un pendejo Ay, ¿qué te parece? El reírme me hace sudar más Creo que el ají Y me estás haciendo llorar, basura Y tú me estás haciendo llorar Pero de risa Entonces Harías ¡Te odio, maldita gelatina! ¡Gelatina! Te tengo que encontrar En algún momento A ver de tu gelatina A la mierda Pobre gelatina La ha sacado En todo el programa Entonces ¿Qué me contesta? Tenía marido Tenía marido ¿Harías una película Por nosotros o no? No ¿Por qué no? Te dicen Escúchame Antes que No te anticipes Escúchame primero Viene un empresario Famoso Viene un empresario Multimillonario Y te dice Dani Mira, el urso El ataque se ríe por allá Tu mujer es feliz Contar que sufran ustedes Es feliz Falta tu perro Chapa, está que se caiga de risa Entonces Te dicen Te ofrezco 890 mil dólares Por una película ¿Sabes? Pero no por No por explícito No No lo hago No lo hago No ¿Por qué? Por mis hijos Qué buena respuesta Yo te voy a decir algo Y yo sé que este video Lo va a ver todo el mundo Tú Tú Te pones a pensar Y acá hablando acá Algo muy serio Ok Tú te pones a pensar La hija Y acá voy a decir nombre Y quizá Voy a Voy a hacer polémica con esto Pero Tú te pones a pensar Qué es lo que piensa O cómo la miran en la universidad O en el colegio A la hija de Fátima Segovia Se lo dejo de tarea O sea Por eso digo Por mis hijos No lo haría yo ¿Y cómo crees tú Que la ven A ella? No lo sé Por eso es la pregunta O cómo se sentirá O qué sentimientos Dentro de ella tendrá Al saber Que Fátima hace eso Compañera mía Nunca he tenido roche con ella Pero siempre me Me he preguntado eso ¿Por qué? O sea ¿Qué sentirá Ella Como hija ¿No? Ella es grandecita Ella es señorita A veces no Los padres Actuamos Quizás El dinero a veces Nos tienta El dinero es tentador El dinero Nos da comodidades Nos da muchas cosas Pero siempre digo El dinero No da la felicidad completa De acuerdo contigo Con dinero puedes 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 Tener sexo Con la mujer más rica Del mundo Pero con dinero No vas a Tener su amor No vas a conquistar Su corazón ¿Tienes? Eso es cierto Por eso es la frase Que dice Hay muchos millonarios Que son pobres Y si Muchos millonarios Que son infelices Y viven una vida vacía Son pobres Totalmente Esa es Esa es mi respuesta A tu pregunta Ok Y Pero si tienes la suscripción Del canal de Fátima No No lo tengo ¿Has visto? No ha visto el contenido Sí Me lo mandaron por WhatsApp Y claro Sería mentirte Sería mentirte Decirte que no lo he visto No Pero claro Porque Ser hipócrita Sí claro Sí he visto Pero bueno Pero se respeta Si ella decidió Tomar ese camino Y desarrollarse Dentro de ese Lo vi una sola vez Lo eliminé De todos De todos mis archivos Y también De todos De todos No es que lo borraste Borraste tu suscripción Borraste todo No suscripción No nunca Me lo mandaron por WhatsApp Me lo mandaron por WhatsApp Pero no Sí Sí he visto lo que hace Bueno Es cosa de Es válido Es válido Yo creo que Yo creo que en esta vida Se trata de un tema De respeto Y así como Por ejemplo Yo respeto muchísimo Y de hecho Que también Comparto mucho De tu pensar Ojo Respeto mucho De la posición Que dice No, no Yo soy una persona Una de las cosas Una de las cosas Mi querido amigo Gianotti Es que en mí Mírame bien En mí No vas a encontrar una persona hipócrita Sí, no, nunca Y yo por ser sincero Me gané un huevo de problemas Sí Un montón de problemas Pero Pero no importa Valen la pena Todos y cada uno de esos problemas Prefiero que esa gente Que me mire Y diga Soy sincero Ah, no Yo sí Yo sí No sé si es Un error Que debo Que debo Corregir No lo sé Pero yo soy esa persona Que Hermano Sabes que te compro un tesador La pexa de la sila Discúlpame Hermano Sabes que tomaste ese pío Lávate el hocico Porque te mueres mal O sea Yo soy así Así te paltes Así me mires mal O ya no sabes mi amigo ¿Qué voy a hacer? Eres directo Soy directo Eres directo No soy hipócrita Ya estamos Última para irnos a Premium Donde tú te tienes que suscribir Por 5 soles Vámonos ya Dice así Vamos con todo Con todo papi Dale con amor Pan para arriba Tiene que ser esto Raro Dice así Ah ya ¿Ha sido infiel? Ufa Ufa Muchucha ¿Es infiel? Ajá Sí Muchas veces no Sí Sí ¿Tú eres Dani Rosales O Dani Domínguez? ¿Qué hombre no ha sido infiel señores? Ajá Pero acá viene la pregunta Eso te lo compro Pero aprendiste la lección O si es reincidente Esa es la jí mierda Aprendí la lección Ajá Ok Tengo Estas basuras Estas basuras Mira estas basuras Lo que hace Tengo 33 años De carrera artística Ajá Limpia Ajá Sin un escándalo Ni por chupadera Ni porque a mí me han visto En la fiesta Hasta ahorita ¿Tú has escuchado Alguien que más Me han apoyado Con una mujer Con alguien? No No Señores La gelatina No Yo lo único que he escuchado De ti siempre Papacito lindo Es que O has estado trabajando O has estado generando Trabajo para ti Y para otros compañeros tuyos Que has estado de viaje Que has estado en algún programa Que has estado al pendiente De tu familia Que has estado siempre Lo único que he escuchado De ti Ha sido Cosas positivas Gracias Mira Y eso que ahora Yo no Estoy solo Pero yo ¿Cómo decirlo? Pero quiero El respeto Y puedo Porque El amar No solamente es amar Amar de parejas Amor de amigos Claro, claro Por supuesto Por más que no esté Con la madre de mis hijos En la actualidad La amo y la respeto Como mujer Claro Me tengo un cariño Un aprecio Y sabes por qué No 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 me gustaría Estar en escándalos Como vuelvo a repetir Por mis hijos Exacto Lamentablemente El YouTube Es una plataforma Que tiene sus cosas buenas Y sus cosas malas Lo malo del YouTube Que no puedes eliminar videos Así pasan los años Mis hijos van a crecer Tengo una hija Señorita De 26 años Y no me gustaría Que me empañen saliendo De un hotel De un hotel O hacer O meterme con cualquier mujer O menos que te encuentren Por ahí borracho En algún lado No Aparte que no soy de tomar Conmigo no tomes Soy mal Mal acompañante ¿Por que te cruzas? No ¿Eres loco? ¿Te duermes? ¿Qué pasa? ¿Te orinas? ¿Qué? Yo soy la persona Que te metes Hasta tu cumpleaños Eh, eh, eh Y yo te decía Eh, sí Eh, eh Papito ¿Dónde está tu baño? Allá Y ahorita vengo Eh, eh, eh Y ya no te pregunto Oh, y Daniel Ya se fue ese coño Ah No te gusta No me gusta No me gusta Va, cumpliste Yo no soy de amanecer Si me amanezco Si me amanezco Es porque Es para trabajar Por chamba Por chamba Una discoteca Un sitio nocturno Pero más allá No sé de tomar Entonces Creo que hago mis cosas bien Entonces Entonces Mira, yo no soy bonito Yo digo Yo no vendo belleza Yo vendo comicidad Y no se ha pasado Ya no Ah, por favor Él sí es piedrón ¿Eh? Tiene su pepa No Pero también vendo comicidad Me toca también vender un poquito ¿Cuántas flacas no nos han escrito al Instagram? Sí, sí Con sus fotos Con sus fotos sexuales Hasta desnuda Desnuda, sí Echa de su camita Con su calzoncito De verdad Oh, oh Pero esas chicas Uno se da cuenta Que son oportunistas Entonces, ¿para qué? Yo no voy a Yo no voy a Entrar a Instagram Y una chica guapa Que me escriba Y me diga Hola, soy tu fan Quiero conocerte La huevera, Cristóbal O sea Es imposible No hay forma No Yo les escribo De la mejor manera posible Hola, muchas gracias Por tu preferencia Gracias por gustar de mi trabajo Un fuerte abrazo Bendición Más allá, ¿no? Oye, pero ¿Ese es todo? Sí, ese es todo Muchas gracias No, pues Uno hay que saber Con quién se mete Yo pienso que Formar yo un hogar Lo veo bien difícil Lo veo bien complicado Yo, ¿no? Quizás podré tener Una amiga Una enamoradita Por ahí Pero más allá Yo de querer formar Una vez más Una familia No Yo estoy enfocado ahorita En mi familia En mis hijos Y cuándo quiero terminar Me enfoco a mis hijos Porque yo ¿Cuántos años Me pones tú? No, en realidad No, no pasas de 30 Sé que tienes 30 y pico de carreras No pasas de 30 O no 30, 31 No, yo tengo 45 años Pero tienes Bien conservado Obviamente Porque digo Quizás Me he sabido conservar Mucha gente me lo dice De todos los cómicos De mi generación Soy el único Que está ahorita En televisión Está todavía Actualizado Está en cartelera Está en plataformas Todavía me conservo Porque yo digo Es fácil llegar Lo difícil es mantenerse Ese es lo jodido Pero yo creo que tú Te mantienes así Joven Fresco también Porque no has estado Tan ligado al alcohol El alcohol destruye mucho Entonces Las amanecidas más que todo Las amanecidas Entonces yo creo que Por ese lado Es que a ti te ha agarrado Y te viene bien O sea No representas tu edad Eso quiere decir Que todavía tienes Mucha 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 cancha Para seguir Estoy gordito Sí señor Estoy gordo ¿Cuál es el problema? Sí ¿Cuál es el problema? Sí pero Pero lo que te perdiste Es gelatinera Estoy en televisión todavía Fuerte la palma Para Dani Rosales Papito Muchísimas gracias Por esa buena nota Sabes que te quiero mucho Desde que Desde que te conocí ¿Cuántos años lo conocemos? Un reaño Más de veinte Más de veinte papi Sí ¿Te lo conocí en latina? Un ATV En América No en América no Perdón En ATV Nos conocemos ATV te conocí papito Ahí fue Ahí fue Y hace ya de eso Pero luego te conocí en latina Sí Así es Ha sido un placer Tenerte aquí Para mí un honor De verdad que Así No es batería Tu humildad Tu sencillez Veo que no lo has cambiado Y espero que nuestra mitad Se conserve Se conserve A través de los años Te recontra Súper archi Hiper macro Súper bendigo hermano Y que sea éxito Aquí en tu programa Gracias Saludos a tu gente Un aplauso para Dani Rosales Si no has visitado todavía Su canal Querida comunidad ¿Qué esperas para ir Y darle todo nuestro amor? Diviértete Diviértete con cada uno De sus videos Pero sobre todo Dale like Comenta Y compártelo Porque esa es la forma correcta De apoyar la comunidad De todos los youtubers Y por supuesto De aquí Nos vamos directamente Para Premium Para hacerlo sufrir todavía Un poquito más Que tus recuerdos Siempre te roben una sonrisa Paz y amor siempre Chao ¿Qué es lo más raro Que te ha propuesto Hacer una mujer en la cama? Ufa Zapatillas En la zapatilla Para dentro Pégame Sácame la mierda ¿Así? ¿Cómo? Acá Acá Esa es la tipa loca Es hora Es hora Es hora Pégame Méteme puñete ¿Puñete? ¿Cuán? ¿Puñete quería? Puñete no Tú eres loca ¿Cómo te vas a tener Una cachetada Un puñete? No No déjame Uy tu mamá ¿Qué va a decir? No ¿Sabes lo que me decía? Escúchame pues ¿Sabes lo que me decía? Yo Tú tranquilo Yo Escúchame pues Ya no Yo 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 ¡Gracias!